¡Aplausos! Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Sé que nací en un santo, pero no puedo alejar, amor No solo de pan vive el hombre, tengo las cosas, vivo yo Solo de errores que aprendí, yo siempre estuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo puedo pedir que el invierno perdone un brosal Yo puedo pedir a los solos, entre emperas Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos, miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Sé que nací en un santo, pero no puedo alejar, amor No solo de pan vive el hombre, tiene las cosas, vivo yo Solo de errores que aprendí, yo siempre estuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós No te bajes, no te bajes Oye, negrito mía, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado, a mí hoy es mejor Oye, mi negra, no me cascines más Porque allá afuera, sin ti no tengo más Solo si yo no me he arremetido Y con el ave que vuelve a subir Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre, tiene las cosas, vivo yo Solo de errores que aprendí, yo siempre estuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura, esta barata y nada Habla tanto que si así sigues llorando perdón Ya, ya me voy a llorar por ti Shakira La tortura Aplausos